Y mientras nuestra compañera María Valvera bebe cava, nosotros vamos a hablar de vino. En este caso vamos a hablar de una comida maridaje en el restaurante Les Greyes y que mejor que hacerlo con su gerente, Jesús Barachina. Jesús, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Es un placer hablar de un buen restaurante, una buena comida y unida a un buen vino. Supongo que será esencial para todo hostelero, ¿no? Sí, lo que buscamos en aquella ocasión es maridar un montón de vinos valencianos, para mí excepcionales, por no decirte los mejores, con la cocina nuestra tradicional valenciana, un poquito más actualizada y moderna, pero bueno, esa era la excusa un poco para en verdad reunirnos un gran grupo de amigos, que a lo mejor fue la gente que vino, la verdad. Importante, reunirse junto a la buena mesa, con buenos amigos y siempre algo que compartir, ¿no? Que es el vino y nosotros queremos conocer un poquito estas bodegas, bodegas hispanosuizas que tenemos a su director comercial, Vicente Cortés, Vicente, bienvenido. Hola, Rafa, ¿qué tal? Es un placer que estés con nosotros. Gracias. Y siempre decimos, muchas veces, ¿qué se hace? ¿Buscar la comida y acoplar el vino? ¿O muchas veces acoplamos la comida a un buen vino? Bueno, aquí, Jesús está aquí, le agradezco que confiara con nosotros. Antes de hacer esa comida tuvimos que reunirnos dos veces para poder concretar qué es lo que se iba a poner, qué platos se iban a poner, en qué medida. Y hubo dos comidas antes, antes de hacer ese maridaje y al final, pues, bueno, todo el mundo que estuvo en la comida se fue encantada y creo que fue un éxito y enhorabuena, Jesús, porque la verdad es que la cocina estuvo espectacular. Bueno, también damos un saludo muy fuerte a Javier Monedero, gerente de Vicobal, que organizó esta comida, que vamos a ver en nuestras imágenes. Claro, hablábamos de vino valenciano. Muchas veces hemos oído decir, bodegas hispanosuizas, pero estamos diciendo que estáis aplicados en Requena. Ecéis vino de la terreta, ¿cómo se dice? Exacto. Bueno, hispanosuizas es un proyecto de tres amigos que se dedican al mundo del vino en sus diferentes trabajos y en su día ellos lo que quisieron fue hacer una realidad que es demostrar que en Requena se pueden hacer los mejores vinos de España y de hecho es una realidad. Tanto el Impronto, nuestro blanco, de subiñón blanco, hoy ya no es el mejor subiñón blanco de España, es el mejor vino blanco de España puntuado y en el caso del Cava, la Pinot Noir, exclusiva de la finca, hoy en día es el mejor Cava Rosado también de España, sino que digamos que hemos querido transmitir los conocimientos de estas tres personas, dos hispanos y un subizo, con esas variedades de fuera como subiñón blanco, Pinot Noir, Chardonnay, a la tierra de Requena y luego demostrar que se pueden hacer grandes vinos y grandes cabas en la zona de Requena. Es importante, supongo Jesús, que los estelos valencianos estéis apostando, ya Cava, ya vino valenciano. Claro, es que ha habido un antes y un después yo creo del vino. El vino valenciano no tiene muy buena fama en sus inicios, en su nacimiento y después gracias a bodegas muy importantes de la Terrerquena, pero sobre todo el paso grandísimo que ha dado Hispano Suizas en hacer unos vinos y unos cabas de una calidad excepcional, pero hablamos del Cava Blanco, como decía Vicente, pero el rosado es algo apasionante, el vino blanco es increíble, los tres tintos e incluso el vino dulce. Es que toda la gama que tiene Hispano Suizas es fantástica. Estamos viendo ya imágenes de este maridaje que realizasteis en tu restaurante, Jesús. Sí, me gustaría saber, antes de dar paso a las opiniones de la gente que estuvo, ¿cómo se acopla lo que se va a comer con el acompañamiento del vino o al revés? En este caso hicimos primero, Vicente me dijo los vinos que íbamos a poner y nosotros, como comentaba Vicente anteriormente, hicimos dos pruebas previas a la comida. Entre los conocimientos de los enólogos nuestros mismos, intentar que el ensamblaje fuera perfecto. Entonces lo que hicimos es varios platos, intentar probarlos para acoplarlos a cada vino. Primero empezamos por el Cava con unos aperitivos, luego un plato ya para el siguiente Cava y luego cada plato que íbamos nosotros sacando y viendo qué ingredientes de ese plato. Incluso hubo una apuesta muy valiente por nuestra parte, que fue una crema de pipas con alcachofas, sabiendo que el ingrediente prácticamente conocido por todos, más difícil de maridar, es la alcachofa y nos cuadró perfectamente con el vino. Una parte es por el esfuerzo que hicimos en buscar esos ingredientes y la otra porque te vuelvo a repetir que los vinos son espectaculares, es un orgullo que sean valencianos, es un auténtico placer. ¿Realmente es verdad que hay comida o hay platos o hay alimentos que potencian el sabor del vino? Sí, sí, pero segurísimo. De las dos maneras, hay comidas o alimentos o ingredientes que tú cuando los pruebas con un vino notas en el paladar que algo no cuadra, algo no casa y otro sin embargo todo lo contrario. Estás probándolo, te da potencia a ese sabor, realza esa textura, es algo increíble. Pues si os parece vamos a ver la opinión de la gente que estuvo presente en esta comida maridaje y a ver las impresiones, a ver qué nos cuentan. Di Cobal y Bodegas Hispano Suizas organizan una cata de vinos maridada con la comida de uno de los mejores restaurantes de Valencia. Con la llegada del buen tiempo nos reunimos muchos amigos de Revista de Sociedad en el restaurante Les Graelles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy tenemos una cena que a través de Bodegas Hispano Suizas hemos convocado a 50 empresarios de la comunidad valenciana, una cena muy distendida. Hispano Suizas es una bodega que hoy por hoy está elaborando el mejor vino blanco que hay en toda España, el mejor cava rosado a nivel internacional. Es una comida muy distendida, creo que vamos a pasar un rato muy agradable y acabaremos con unos cócteles que hemos tenido de los mejores cócteles que hay en España, del grupo Diageo Premium. Así que espero que todo el mundo disfrute y pase un buen momento. Lo primero, probar los maravillosos vinos de Hispano Suizas, que desde luego son unos vinos extraordinarios. El ambiente ya lo podéis ver, muy bueno, pues las impresiones inmejorables. Y además Les Graelles es un restaurante increíble y es el mejor sitio posible, vamos. ¿Alguna recomendación? Hombre, a mí me gusta mucho de Hispano Suizas el blanco El Impruntum, que creo que luego lo vamos a probar y a mí me parece un vino extraordinario. En cualquier caso, cualquiera de la línea de Hispano Suizas me parece unos vinos de primer nivel. Por lo menos de la comunidad valenciana, desde luego son los mejores. Sí, es una invitación que nos han hecho, la verdad que es muy bonita. Bueno, Vicente es un amigo y estamos aquí para hacer una degustación, para estar un rato bien y pasarlo bien. La temporada que viene ya veremos, ya la plantearemos, pero los objetivos de este club creo que son siempre los mismos. Es mantener la categoría, estar... La supervivencia del club es la primera división. Lo que ha pasado este año es algo que probablemente no se vuelva a repetir. Ojalá me equivoque. Son cosas que pasan en años muy extraordinarios. Es acabar el año en competencias europeas, ver cómo la gente que ha estado detrás de nosotros durante todo el año es feliz, te vuelves por la calle y la gente te agradece las cosas. Eso es algo que no se puede pagar. Especialmente en esta cata de vinos, porque esta bodega hace ya tres años que le dimos el premio de la Academia Valenciana de Gastronomía como mejor bodega de la comunidad. En efecto, en Les Graelles, que también es un restaurante de los clásicos de Valencia, que hay que potenciar y estamos encantados de estar aquí con nuestro amigo Jesús Barrachina. Con Javier Monedero siempre. Siempre que nos convoca sabemos que lo vamos a pasar bien y ahí estamos. Pues yo creo que va a ser buena buena. Vamos a verlo. Yo he venido aquí por Dicobal, que es un gran amigo mío, Javier Monedero, de toda la vida. Colaboro con él, con Moet. Y yo es que Hispano Suizas me encanta, porque hay un vino en concreto que es Infrontum, que me encanta. De lo dicho lo puse en la comunidad de mis hijos y que tengo que decir es que tiene muy buenos vinos. Y más si estás con amigos, buena compañía, buenos caldos de bodegas hispano-suizas. La verdad es que muy bien y muy feliz. Este es como si fuese mi hermano el pequeño. El placer es mío, sin duda, vamos. No solo coincidimos, sino que además colaboramos mutuamente, mucho no, sino muchísimo, porque su público objetivo y mi público objetivo es el mismo. Y aparte me une una grandísima amistad con él, con Marc y con Pablo, que desde aquí le mandamos un saludo que hoy se nos ha puesto enfermo. La voz de la experiencia eres tú. Cuéntalo tú, Grecia. No, no, no. Yo ya lo cuento antes. Expectativas todas, porque realmente es una bodega que va pasito a paso, poco a poco, pero todo lo que va haciendo lo va colocando en calidad premium, va obteniendo premios nacionales, internacionales, y yo creo que, bueno, dicen ya de hecho que el Cava está considerado como el Don Periñón español. Y realmente tiene unos caldos y unos cabas buenos, no, sino excelentes. Bien, pues me encanta porque además es una bodega que creo que está con un sentido muy, muy ascendente y la conozco, tengo la suerte, a través de Javier Monedero, de haber podido disfrutar de estos caldos de esta bodega y, francamente, les doy la enhorabuena por toda su progresión y por su bienhacer. ¿Has tenido oportunidad ya de...? Sí, 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 incluso lo disfruto de mi propia vivienda y casa, de consumidor bastante, bueno, no que sea consumidor frecuente, sino que lo uso y es un buen vino, me parece fenomenal. El champagne que el Cava que estamos tomando y el vinilo blanco que tienen que es espectacular. Sí, la suerte que tenemos en Valencia es que conocemos a muchos amigos y cada vez más fuera de Valencia también y la verdad es que un gusto porque vamos a tomar unos platos muy buenos, por lo que he visto en el menú y vamos a marearlos, gracias al enólogo, que desgraciadamente hoy no ha podido estar, pero vamos a marearlos con todos nuestros vinos y los cabas y vamos a ver, creo que a la gente le va a gustar mucho. Primero que la cocina valenciana está muy alto y, por suerte, las bodegas valencianas también están muy altas y podemos hacer algo realmente interesante y es muy importante marear bien los vinos con la comida. Bueno, hoy vamos a probar prácticamente todos los vinos de hispano-suizas. Para muchos era una novedad, por ejemplo, el dulce que hacemos de Bobal y Pinot Noir, que hay muy poquitas botellas, se hacen 400 litros al año y luego la verdad es que vamos a probar añadas nuevas y la gente, lo bueno que tenemos es que es muy fiel y sigue repitiendo. Cambiamos de añada, vamos mejorando y esperemos que la gente esté contenta. Bueno, Vicente, todo un placer para los oídos ver que fue todo un éxito. Y eso sí, yo te invito y te planteo un reto, hacer una cata aquí en Revista de Sociedad. Así conocemos un poco cómo se puede degustar un buen vino o un buen champán también. Me acojo el reto y desde luego estaremos otra vez aquí para que lo podáis ver, pero después de ver las imágenes que yo, bueno, había estado en la comida, me había estado paseando por las mesas para que todo el mundo estuviera y viviera, que todo estaba ok junto con Jesús, pero viendo ahora las imágenes me doy cuenta la satisfacción de trabajar en una gran casa, como es hispano-suizas, con un gran equipo que son Pablo, Rafa y Marc. Y también desde aquí le doy las gracias a Jesús porque que no deje de hacer esa gran cocina que está haciendo, que para nosotros es más fácil llegar cuando se hace esta cocina de la mano de los vinos también y que Jesús, que sigamos así, lo que toca. La nuna hace la fuerza, como se dice, y hemos visto que esta unión ha tenido su resultado. Vicente, muchas gracias y Jesús, gracias por el gran trabajo que hacéis realmente en el mundo hostelero y a seguir luchando. Gracias siempre a vosotros, Rafa. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias. En este vídeo me quedo charlando aquí sobre el buen comer, el buen vino, y vamos a policía y regresamos en un momento. No se vayan.